Un año más, gracias por venir a este evento ya tradicional. Así que espero que como siempre lo pasemos bien y poder compartir un buen momento navideño. Mi objetivo es empezar la temporada de 2024 sabiendo dónde voy a correr en el 25. Y mi prioridad número uno obviamente es el renovar con Ferrari y seguir en Ferrari muchos años más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!